El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se solidarizó con las víctimas del terremoto y agradeció la ayuda que han recibido dentro y fuera del país. También informó que se ha puesto a disposición todo el apoyo del Estado para ayudar a la reconstrucción. Este desastre natural será menos de dos semanas de otro gran sismo que afectó a los estados de Chiapas y Oaxaca. Al ser informado, convoqué al Comité Nacional de Emergencias y ordené activar de inmediato el Plan MX, que coordina los esfuerzos federales de auxilio a la población en una emergencia. Miles de integrantes del Ejército, la Marina y la Policía Federal están asistiendo a la población. Estamos en plena coordinación con los Cuerpos de Protección Civil, con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores del Estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla, las entidades que sufrieron los mayores daños. La prioridad en este momento es continuar el rescate de quienes aún se encuentran atapados y dar atención médica a los heridos. Los servicios de urgencia del Seguro Social, Issste, Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina están disponibles para toda persona que requiera atención, sea o no derechohabiente. Lamentablemente, varias personas han perdido la vida, incluyendo niñas y niños en centros educativos, edificios y viviendas. Quiero expresar mis condolencias a quienes perdieron un familiar o un ser querido. México comparte su pena.